Quiero que escuches el sentimiento de esta rola, quiero que la bailes, que la disfrutes al estilo de este sonido Aún te recuerdo, amor Quiero que escuches el sentimiento, ya la escuchaste bailaste, ahora disfrútala con el amor de tu vida Grábasela a tu ex y dile, sabes que mi amor, aún te recuerdo Cumbia, cumbia Lo nuevo de lo nuevo Fonfonfonfonfonfonfono Aún te recuerdo, amor Quie, qué, 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 qué Cустить Cuais, cumbia Zabar Sabroso Escúchala De CTV Así Es de que me hace una gorra Es de que me hace una gorra Es de que me hace una gorra Temerarios hasta la muerte Barrio T Gori 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 Gachuto Barrio T.B. Gori Gori Zanatán Famoso Vamoso Una rosa y un capullo Estar contigo famoso Es un orgullo Para Frank Guarín El papá es aquí Lo dice el rojo Baila la pasandra Tan hasta el cielo Esto sí es amor Esto sí es amor Y cheladas el cachorro Barrio T.B. Gori Gori Sus pequeños gollaron A Iván Famoso Báilale Ivancito Fantástico Escúlpela Yo no puedo olvidar Que CTV Es imposible Para mí dejarte Ese tema para mi carnal Es muy pobre Tema para la bandera poderosa Báilales más Deja de chupar tantito Tú Quiero engañarte Vamos a la baila Luisito Poderoso Toda la banda con famoso Que me amaste De si no cayeron escopetas En la tierra de metralletas Los oreños creces de la respeta Tema de chupar tantito Famoso También Vas a cargar Esto Y es que no Y aún pienso en ti Que nadie más que en ti No te he olvidado No lo he logrado Aún te extraño Aún pienso en ti Aún pienso en ti Y es que te extraño Todavía te amo Si tuviera paletería Te regalaría cinco paletas Te regalo cinco letras Te amo Gali Vamos a ser bien Vamos a ser bien Vamos a ser bien Todos mis amores famosos Y dice Así No sabes Inseparables de Cholula Y muevas Y ángeles Y un mundo famosazo Que llore la guitarra Para mi bandera poderosa Wipo, Pani, Mari, Perla, Sando y Tóxico Echa Espec Alcanzas, Tóxico y Genvigue Para Gale y Gaila Santi El famoso Anahual y Ángel Famoso rato El 20 de diciembre En la posada del famoso Smart Allá nos vemos El 20 de diciembre Báil Así que que baila Los nuevos de los nuevos Grábale Sonido de los activos de ver Yo no puedo olvidar Como la baila mi famoso Sony Samoa la blaquita Samoa la blaquita Amor poderoso Te amo El más, el más poderoso Hacemos contigo Vámona, 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 Chicles Ojalá no te vayas a decir Vámona, 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 Cassandra Yo tus ojos también sientes ese amor Y es que yo ¿Cómo se llama? Y aún pienso en ti En nadie más que en ti Marillones y Samoa el Javi Vida En los ojos Todo el lugar Todo el amor Armandí Dale, 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 dale En la próxima en el radio TV El colegio 067 Alexito Tóxicos del Sabor Toda la banda Con el juego 5 Calle Calle Aún Vistad Cádiz De esas Pero de esas De esas ¡No! Báilala Chuchito No sabes Tema para La doble S de mamá Se abrió en las ruedas ¡Lobios! ¡Chicos! 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 Antes de morir Alamos de historia Para que esta noche Nos lleves en tu memoria ¡Lobios! Aquí donde quieras A la victoria ¡La victoria! Aún pienso en ti Para un verdad Caligra y el Toño Germán y Blaha Hermino Patino Francisco Yen Eduardo Víctor Y el Manuel ¡Aún pienso en ti! Es nadie más que en ti Lo nuevo de lo nuevo Me extraño Para porquería La era La era ¡Cumbia! Aún pienso en ti Aún pienso en ti Lo nuevo y exclusivo ¿De quién? ¡Cumbia! Llegaron los malditos capulas La familia mexicana Aztecas Ángel y dos primos forever Chalo Chalo 167 San Martín Soquiapa El martes soldado Estrepa Yuki Pandela Chalo Yuki La famosa polopata La familia mexicana Pocos pero locos Los greñas y mis tres amores Pequeños y oscos Nadie más que en ti Y mi amor Irene Y Sanmigui Analdo Aún pienso en ti Y aún pienso en ti Y aún pienso en ti Y aún pienso en ti Le hace daño el amor al DJ Y continuamos Noaponés Y aún pienso en ti